En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Un libro ya clásico del desarrollo personal, escrito por Malcolm Gladwell. Antes de empezar, quiero contarte que ya tienes disponible mi segundo libro propio. Después de la buena acogida que ha tenido Libre, Saludable y Feliz, he decidido continuar publicando y compartiendo con vosotros todas esas ideas, todo ese conocimiento que extraigo de diferentes fuentes, fundamentalmente libros. En esta ocasión, el título es 31 días para mejorar tu vida y lo puedes encontrar también en Amazon. Te dejo el enlace a mis dos libros en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de fueras de serie. El libro nos dice que nuestro modo de pensar en el éxito es erróneo. Nuestra cultura celebra demasiado el mito del hombre hecho a sí mismo. Tendemos a atribuir el éxito, tendemos a atribuir los logros de una persona a sus cualidades innatas y a menudo ignoramos, voluntaria o involuntariamente, otros factores que tienen mucho peso también en ese éxito. Prestamos demasiada atención al talento que tienen esas personas y muy poca al lugar de donde vienen, a su cultura, a su familia, a su generación, a su educación y a la práctica. Aunque las cualidades innatas son importantes, medir dos metros no te garantiza necesariamente jugar bien al baloncesto. Tener un coeficiente intelectual altísimo no te garantiza que te vaya a ir bien en el mundo laboral o cuando haces una empresa o cuando decides dedicarte a algo. Las cualidades innatas están ahí y solamente importan hasta cierto punto. Es decir, seguramente no vas a poder jugar en la NBA si mides un metro cincuenta o un metro sesenta. Pero una vez que alcanzas una altura suficiente, que no sé cuánto es, a lo mejor es 1,90 o 1,95, cuando alcanzas eso, son otros factores los que empiezan a desempeñar un papel más importante. Es decir, hay un mínimo de cualidades innatas que tienes que cumplir para tener éxito o para dedicarte a algo. Pero a partir de ese momento, cuando ya cumples con esos factores mínimos, otras cosas, otros factores son los que cuentan a la hora de tener éxito. Y el primero de esos factores es la práctica. Aunque el talento es sin duda un ingrediente clave en la receta de cualquier éxito, el trabajo duro es al menos tan importante o incluso más como el talento innato. El libro nos dice que dominar cualquier cosa, cualquier materia, cualquier área, exige alrededor de unas 10.000 horas de práctica. Por ejemplo, Bill Gates pasó mucho tiempo aprendiendo a programar ordenadores. Tenía talento, sí, pero también le puso muchísima práctica. Los Beatles tenían muchísimo talento, pero también pasaron muchas horas en un escenario o ensayando. Tenían talento, efectivamente, pero fue la práctica exhaustiva lo que les convirtió en verdaderos artistas de talla mundial. Y esto es bueno. Esto nos da mucha esperanza. Sobre todo cuando creemos que no somos lo suficientemente buenos como para hacer algo. En realidad, solo es cuestión de ponerle ganas y horas. Por ejemplo, si quieres jugar al fútbol a nivel profesional, pues evidentemente tienes que cumplir una serie de requisitos físicos mínimos, pero si los tienes y además le dedicas muchas horas, vas a tener muchas más probabilidades de triunfar que si los tienes, pero no le dedicas ningún tiempo a la práctica. Y la práctica es difícil. No todo el mundo tiene la oportunidad de pasar 10.000 horas practicando algo. En primer lugar, porque necesitas empezar pronto para poder practicar lo máximo posible. Luego, además, hay un factor económico. Tú o tu familia necesitáis tener los recursos necesarios para mantenerte durante esas 10.000 horas de práctica. Porque es difícil encontrar tiempo para el trabajo o para las tareas domésticas cuando pasas 40 horas a la semana intentando convertirte, por ejemplo, en un violinista de fama mundial. Dependiendo de lo que quieras hacer, por ejemplo, a lo mejor también te hace falta un equipamiento carísimo de última generación o quizás necesitas acceder a los servicios de un profesor en la materia. O sea, todo esto es muy caro a nivel de tiempo y a nivel de dinero. Y quien puede permitirse esas dos cosas va a tener más probabilidades de triunfar que aquel que necesita estar trabajando al mismo tiempo, que aquel que necesita cuidar de una familia a la vez. Eso es real. Eso es así. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar si estamos teniendo éxito o no o si podemos tenerlo en el futuro. La gente con mucha suerte tiene todas estas cosas, pero la mayoría no. Entonces, esa mayoría lo que le pasa es que carece de la oportunidad de alcanzar el éxito en los campos que eligen. No completamente, no es que no lo vaya a conseguir, pero siendo realistas lo va a tener mucho más difícil que aquel que dispone de todo el tiempo del mundo y de todo el dinero del mundo para practicar y para formarse en aquello que le interesa. Y no solamente es la práctica el factor que influye a la hora de triunfar y de conseguir el éxito. Otro factor que puede influir en tus logros es, por ejemplo, algo tan aparentemente inocuo como tu mes de nacimiento, tu edad relativa. Es decir, la edad que tienes en comparación con los demás miembros de tu grupo de desarrollo. Todos los niños nacidos en el mismo año natural están compitiendo entre sí. Y esto parece justo, pero en realidad no lo es. Porque los nacidos en diciembre están compitiendo con niños que son básicamente hasta un año mayores que ellos. La edad relativa puede crear desigualdad de oportunidades en cualquier ámbito en el que se utilicen fechas límite anuales para dividir a la gente en grupos basados en la edad. Esto pasa, obviamente, en los colegios y pasa en las ligas deportivas. Los niños que tienen esa ventaja de edad relativa reciben más estímulos y más oportunidades para mejorar en una etapa importantísima de su desarrollo. Y a esto se le llama ventaja acumulativa. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, los jugadores de hockey profesionales canadienses, la mayoría de ellos o más a menudo, cumplen años durante la primera mitad del año. Es muy importante porque desde pequeños han tenido la posibilidad de destacar frente a otros que quizás cumplían los años en octubre, noviembre o diciembre y que lo tenían mucho más complicado para triunfar o para destacar en su liga. Así que lo que propone el libro es que, en lugar de utilizar fechas límite anuales, se divida a los jóvenes, ya sean jugadores de hockey o de fútbol o estudiantes, en cuatro veces más grupos para que desaparezca la ventaja de edad relativa. Y esto se debería hacer hasta que terminan las fases de desarrollo. Los niños de enero a marzo jugarían en un grupo, los de abril a junio en otro y así sucesivamente. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con las clases de los colegios. Otro factor que cuenta para el éxito es la forma en la que te educan, la inteligencia práctica. La inteligencia práctica es el conocimiento, digamos, procedimental. Es decir, saber interpretar, saber trabajar las situaciones sociales para conseguir lo que se quiere. En otras palabras, saber a quién preguntar qué y cuándo hacerlo. Esa capacidad de interactuar y de negociar con figuras de autoridad puede ayudar a las personas a acercarse a sus objetivos. Por eso hay que enseñar a los niños a exigir respeto y a adaptar una situación concreta a sus necesidades. Y no es el único factor, hay más factores. Otro factor, por ejemplo, es el año en el que naces. Estar en el lugar adecuado, en el momento justo, también es importante para alcanzar el éxito. Por ejemplo, Steve Jobs no nació solamente con un don extraordinario para el razonamiento lógico. No nació solamente con ambición, con inteligencia práctica, con oportunidades para practicar sus 10.000 horas de programación. Además, nació en el momento adecuado de la historia. Nació en el momento justo. Lo suficientemente tarde como para tener acceso a una tecnología ya desarrollada que facilitaba, digamos, su labor de programación. Pero no tan tarde como para que otros pudieran llegar primero a sus ideas. Y no solo eso, también tenía la edad justa para crear su empresa y para poder asumir los enormes riesgos que asumió y que al final le permitieron triunfar. Incluso el lugar de procedencia puede influir mucho en el éxito de una persona. Por ejemplo, la cultura oriental promueve mucho las matemáticas a una edad súper temprana. O, por ejemplo, la idea entre la relación que existe entre esfuerzo y recompensa. Pues según donde nazcas, tú tienes una visión distinta de la relación entre esfuerzo y recompensa. Aquí en Europa, los sistemas feudales hacían que los agricultores tuvieran que entregar la mayor parte de sus cosechas a los terratenientes o a otra gente. Y esto no pasaba en Asia. Por lo que el cultivo del arroz, que era lo que cultivaban allí, pues ellos lo ven muy claro esa relación entre esfuerzo y recompensa. Cuanto más arroz cultives, cuanto más te esfuerces, más recompensa obtienes. En Europa no es así. En Europa, cuanto más te esfuerzas, más obtiene tu terrateniente. Y por eso no ves clara, no podemos todavía ver claramente esa relación entre esfuerzo y recompensa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como resultado de esto, se desarrolla, en el caso de Asia o en el caso de los Estados Unidos, una cultura más centrada en el trabajo duro. Porque sabes que te vas a llevar el resultado de ese trabajo duro. Y esa tendencia persiste incluso generaciones y generaciones después de que las familias hayamos dejado atrás los tiempos agrícolas o los tiempos de los grandes terratenientes. Eso está ahí. Eso es algo que se va transmitiendo, esa idea. Así que ya lo sabes, el éxito es el resultado de una serie de factores improbables, de golpes de suerte, de hechos que se combinan para crear las condiciones precisas que te permiten alcanzarlo. Hoy en día, los procesos que utilizamos para convertir el talento incipiente en historias de éxito funcionan muy pocas veces. Solamente dan lugar al éxito en unos pocos casos excepcionales. Así que, si como sociedad reconocemos la importancia de esto, podremos ayudar a más personas a trabajar para alcanzar el éxito. Si reconocemos las razones de la desigualdad de condiciones, podemos crear más oportunidades para que la gente triunfe, incluido tú mismo. Y hasta aquí, las ideas principales que he encontrado en Fueras de Serie, un libro escrito por Malcolm Gladwell. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias.